Y Tati, ¿cómo crees que debemos celebrar el Día del Padre? Bueno, Aranza, yo creo que el Día del Padre es para pasarlo en familia, obviamente con el papá, para mimarlo, para homenajearlo, porque no todos los días nuestros papás están con nosotros, así que el domingo es un día muy especial, así que a engreírlos. Y ya saben, papis, el domingo ustedes no hacen nada. Así es, Tati, y también, ¿por qué no ir a visitar a los abuelitos? Ya que también ellos son papás, y por supuesto, pasarlo en familia. Y qué mejor, acompañado de este su programa favorito, Clips TV. Sí, Aranza, así que ya saben, el domingo, programa especial para todos ustedes, papis, no se lo pueden perder. Y bueno, los dejamos con el siguiente video.